Amigos, el día de hoy nos encontramos en República 7 Barbershop Así es raza, estamos acá para el área de San Nicolás, obviamente en un segundo piso Vamos a ver qué tal nos atienden, esto es El Barbómetro Amigos, estamos aquí con el crew de República 7 Estamos con Aldo, el buen David y César Que nos van a platicar acerca del concepto de República 7 Pues principalmente el número de República 7 se formó por el nombre de la avenida Que es República Mexicana Y el número 7 es por tomar en cuenta porque se dice que es el número de la suerte Esa avenida de República Mexicana Bueno, mayormente todos los conocen por Cristina Larralde, que es el canalón Ok Y es el número 610 En el segundo piso Segundo piso, en una plaza comercial Manejamos, por ejemplo aquí lo podemos ver, manejamos lo que es el corte completo El corte de niño, delineado, el combo de corte y barba Manejamos lo que son mascarillas para la exfoliación facial Y lo que es el acné y también manejamos una mascarilla que es para las ojeras Abrimos normalmente de lunes a viernes de 12 y media a 8 y media de la noche Y sábados estamos de 11 de la mañana a 7 de la mañana Hace cuenta que cada mes hacemos una rifa Ok Ya depende, si el mes es muy festivo, hacemos rifas ya mas grandes O si es un mes tranquilón, pues nos aventamos cortes gratis o ciertos productos a veces Bueno Rosa, pues estamos aquí, como les dijimos, en República 7, número 610 Es República Mexicana, cruce con Cristina Larralde Y pues vengan a visitarnos aquí, si nos están esperando, que tenemos mucha gente Nos están esperando, siempre tenemos el Xbox, un fifita, algo de tomar, vaquitas, botana Todos estamos aquí, pero caigan a visitarnos Perfecto Muy bien, pues quédense y vamos a ver el servicio con barba Esto es el barbómetro, ¡aunos! Vamos a ver aquí, aquí vamos con César del servicio, estamos en República 7 No, la barba no la voy a dejar, es que la otra la caí y me tuve que rasgar todo, entonces me la voy a dejar otra vez crecer Ok, entonces ya no es un delineado Se han delineado, a lo mejor un desvanecido, pero esta parte un poco más ahí delineo ¿Aquí tienes los de Keorio? Sí, de hecho cuando me inauguraron ya estaba, empecé a trabajar aquí ¿Y por qué te dan hijos? Este... de hecho es mi primer jardín aquí en Barbería ¿En Barbería? ¿Van a estar aquí por favor o lo vean? Sí, sí Ya hemos tenido, pero han fracasado Estamos reclutando, pero es que ahora estamos reclutando puros clientes El anterior era de que puros camaradas y familiares. Por si le quieren entrar. Si hay mucha amistad con los clientes. ¿Ha venido algún famoso...? Hace poco nos visitó... Iván Femad. La Mole. ¿Veo por acá? Sí, creo que sí. ¿No? No, no. Academy fue el que le hizo la entrevista y todo ese rollo. Y yo también, es donde está el movimiento. Se llama Yared, es un chavillo. Bueno, ahorita traeme el abillo y el pelo. Sí. De hecho, iba a venir ayer, pero... ¿Cuánto anda el tolerante? Sí, sí. Si me hubieran los clientes. ¿15 minutos? Sí, está muy atorada ahí la agenda de que si... No, no, no sé, es hasta ahí. Se ven bien, güey, y de los lobos sí que voy haciéndole así de que... No, ándale. Esto es un decrebe. Y el otro, nada, marcarle este huey, ¿toma? No, 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 iba. Pero vamos a meter la cera española, no sé si la conocen. ¿Esta para qué sirve? Esto es para la acné y también te requieren punto negro. Vamos a quitar esta camisa, tiene una chica de calor. ¿Tiene una chica de calor? ¿Tiene una chica de calor? No, no todas. Si no empartes, tienes que dejar la puerta. ¿Tiene una chica de calor? No, pero vale. ¿Qué? No puedo reír, pero está duro este pedazo. Un poco fuerte. ¡Ay, su amor! Un poco fuerte. ¡Au! Ya se te ha dicho hoy. ¡Ay, aquí es un momento! ¡Calmado! ¿CanÊle traigo? Sí, estoy adotando su accounts. ¡Ie! ¡Clarmado! Raza aquí es desde República 7 Raza, estuvimos en República 7 Un lugar donde ustedes pueden ir a ver Sus partidos de fútbol Se pueden quedar ahí, aunque no tengan que hacer un corte Son bienvenidos, en especial A ver los Juegos de los Tigres Porque bueno, por ahí Aldo le va a los Tigres Bueno Raza La neta estuvo muy chido Me quedé medio ahí, ya me estaba quedando Dormido, una desvelada Y entre que el servicio estuvo Con madre, masaje Toalla caliente, todo el pedo Raza, entonces para que se dejen Caer en República 7, de hecho así el lugar Es porque están en la avenida República Mexicana, están allá en San Nicolás En el segundo piso, para que le caigan Raza, y síganos en Facebook A ellos y también a nosotros Bueno, también quiero aprovechar Para leer unos comentarios de Youtube Este, pues Rodolfo Andrés, que le mandemos saludos Muchos saludos a Rodolfo También a Brian Por ahí que nos sigue desde hace rato Y bueno, Dylan Martínez Que cuánto se tardan a hacer un fake Pues Raza, pues depende Depende si tiene muy largo el pelo o no O sea, yo le dije como 15 minutos ¿Ustedes qué opinan? Bueno Raza, quédense con nosotros Este es el video de República 7 Está colmada esa barbería Para que la visiten Esto es El Barbómetro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!